¡Quieres votar! ¡Quieres votar! ¡Quieres votar! Contesto de guardar, de hacer guardar la constitución política para que nuestros procesos electorales se realicen bajo normas y por instituciones que aseguren su legalidad y transparencia. El Poder Ejecutivo queda sin representante en el órgano electoral federal por primera vez en la historia. Ante levantamiento zapatista en Chiapas y la conmoción por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el gobierno y los partidos políticos fueron capaces de forjar acuerdos y reformar las instituciones electorales para inyectar confianza al proceso electoral. Frente a la violencia, los actores políticos con sus acuerdos y los ciudadanos con sus votos refrendaron que la vía electoral era la única para avanzar en la transición democrática. La elección era una operación difícil que debía remontar un escenario político convulsionado, así como prejuicios y temores fundados en la violencia y la incertidumbre. El reto, la elección del 21 de agosto. El ambiente previo a la elección de 1994 era tenso. Fue un año muy difícil, fue un año de sangre, fue un año de violencia, fue un año de incertidumbre. Así se llega a la elección, en medio de fuertes temores para la población, de una campaña también de profundizar esto, de hacer crecer estos temores y estos miedos a la población. Los ciudadanos salieron a votar, dejando atrás prejuicios y temores, y lo hicieron masivamente, de manera ordenada y pacífica, fortaleciendo así la vía democrática. Las elecciones que hoy celebramos son la gran oportunidad de los mexicanos para seguir avanzando en la democracia. Fue muy sorprendente ver cómo la credibilidad que logró tener el IFE es quizás uno de los antídotos más eficientes contra el abstencionismo. Partido Revolucionario Institucional, rango de votación de 49.3 a 50.7%. Ernesto Zedillo surgió como ganador de las elecciones mejor organizadas y al mismo tiempo más vigiladas en la historia de México hasta entonces. Es ya una victoria del PRI del mañana, del PRI que responde a las exigencias democráticas del país, del PRI que estamos construyendo con convicción y determinación firmes. De ahí, que este triunfo sea de todos y sea también para todos. Las preferencias electorales de los ciudadanos se habían dividido. El PRI obtuvo 17.333.931 votos. El PAN obtuvo 9.221.474 votos y recuperó su posición como segunda fuerza política nacional. El PRD, heredero del Frente Democrático Nacional, alcanzó 5.901.324 de sufragios, colocándose en la tercera posición. El resto de los partidos obtuvo 2.069.914 votos. El resultado electoral le permitió al PRI conservar la mayoría en la Cámara de Diputados con 60% de los escaños. El Senado se volvió más plural en su composición, aunque el PRI conservó 74% del total de las senadurías. Pese a que en 1994 los votos se contaron y fueron respetados, las condiciones de la competencia seguían siendo extremadamente desiguales, lo que generó descontento e irritación entre los participantes. Hemos sido testigos de la inequidad de la campaña del Partido Oficial con respecto a todas las demás y de cómo la televisión se ha constituido en un factor determinante de dominación y de depredación del régimen. El PRD en todas sus campañas gastó alrededor de 12 millones de nuevos pesos, que fue lo mismo que gastó solo uno, solo uno de los candidatos del PRI al Senado por el Distrito Federal. Que una vez más Acción Nacional se ha enfrentado al Partido de Estado. Una vez más hemos visto con dolor y con vergüenza el derroche multimillonario de fondos de dineros para la campaña del candidato oficial. Y ello me lleva a sostener abierta y públicamente que este proceso ha sido, en ello, inequitativo e injusto. El día de las elecciones básicamente no se produce fraude electoral. Después vinieron otras preocupaciones. Una vez que estaba básicamente resuelto el problema de la organización de los comicios. Y eso fue básicamente el problema de la equidad. ¡El pueblo se cansa! ¡El pueblo se cansa! ¡El pueblo se cansa! La construcción de condiciones equitativas para la competencia se convertiría en el nuevo tema de la transición democrática del país. La elección presidencial de 1994 fue una de las más competidas. Se logró un gran avance en la confianza sobre la elección, pero se abrió el debate acerca de las condiciones de la competencia. Cuando las cosas parecían volver a la normalidad, el país fue cimbrado de nueva cuenta. En la elección del 21 de agosto de 1994 no hubo reclamos mayores de fraude electoral. El IFE ganó la confianza de la ciudadanía respecto al proceso y sus resultados. El debate por venir era sobre la falta de equidad en la contienda. El propio candidato presidencial triunfante, Ernesto Zedillo, habría de reconocer las condiciones inequitativas de su elección. Pero una nueva crisis habría de complicar el esfuerzo y la voluntad de cambio. El asesinato de Francisco Ruiz Macié enrareció el ambiente político nacional. Es indignante este crimen del que fue víctima José Francisco Ruiz Macié. ¿Y usted está no presente cuando aconsejaron en la cárcel de Fernando a Daniela Vidal Pervilio para efectos de que privada de la vida aconsejó a Francisco Ruiz Macié? La tensión aumentó aún más cuando meses después la investigación sobre este crimen señaló a la dirigencia del PRI y Raúl Salinas fue detenido. Porque a raíz de las investigaciones del asesinato del secretario general del PRI y que iba a ser el coordinador de nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, José Francisco Ruiz Macié, en septiembre, de 1994 se realizó una investigación que enfocó injustificadamente sus baterías en contra de la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. A pesar de este asesinato, la sucesión presidencial se mantuvo en las vías institucionales. Como candidato, Ernesto Zedillo planteó la necesidad de emprender una reforma interna del PRI, de democratizarlo e independizarlo del gobierno. Creo firmemente en que la democracia exige una sana distancia entre el partido y el gobierno. La Constitución señala con precisión el espacio que a cada uno corresponde y mi compromiso será mantener diáfana la distancia que debe separarlos. Por ello, hoy, como un PRIista más, deseo contribuir a alentar la reforma interna de nuestro partido. El compromiso no era menor, se rompía con una regla no escrita del sistema político mexicano. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido. En su toma de posesión, Zedillo remarcó sus intenciones de profundizar el cambio democrático del país. Mi respeto y mi reconocimiento, México, exige una reforma que, sustentada en el más amplio consenso político, erradique las sospechas, recriminaciones y suspicacias que empañan los procesos electorales. ¿Qué hizo Zedillo? Tomó conciencia de lo que estaba sucediendo, quiso dar un mensaje de toma de posesión donde le diera confianza a la sociedad. Y ahí incorporó, en uno de los cuatro puntos, su convocatoria a un gran acuerdo nacional para modernizar y avanzar en la democracia. Llegar por fin a esa reforma electoral... Después del 1 de diciembre de 1994, el presidente Zedillo acudió al Congreso de la Unión para tratar el tema de la reforma electoral y, de manera más amplia, la reforma del Estado mexicano. El propio Zedillo reconoció la inequidad en las condiciones de la competencia durante su campaña. Pocos meses después de asumir la presidencia, en algún viaje a España, el propio Zedillo dijo que había sido una elección inequitativa, aunque nunca explicó qué quería decir con eso de inequitativa. Al presidente Zedillo ya no le ocupó la menor duda, y lo dijo incluso con toda valentía, cuando criticó la inequidad del uso de los medios electrónicos en su propia elección. Dijo que fue una elección limpia, pero no equitativa. No le ocupo la menor duda, y yo creo que desde el principio, me consta que desde el principio de su sexenio, tomó la democracia como el punto toral de su régimen. No obstante, el escenario para la negociación de la nueva reforma era adverso y complejo. El presidente Zedillo y los partidos pusieron a prueba su voluntad de cambio en medio de la peor crisis económica desde la Gran Depresión. El pasado 22 de diciembre, el Banco de México dejó de intervenir en el mercado cambiario. En 1995, la inflación llegó a 52% y el Producto Interno Bruto cayó 6.9%. Para enfrentar la crisis económica, Zedillo puso en marcha varias acciones, entre ellas el programa para superar la emergencia económica. Además, el gobierno logró el apoyo financiero del gobierno de los Estados Unidos, así como del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Así, el gobierno enfrentó la emergencia económica y evitó una suspensión generalizada de pagos, pero faltaba superar los efectos que en el empleo y el bienestar de las familias habrían de provocar la inestabilidad de precios y la caída de la producción nacional. El gobierno propuso un incremento de 10 a 15% del impuesto al valor agregado, el IVA. De aprobarse el aumento al IVA, habrá una baja en los niveles de consumo de la población, una baja en el nivel de vida, y eso evidentemente puede ocasionar trastornos sociales y políticos de muy difícil, con un desenlace muy difícil de vislumbrar. La aprobación de esta medida por los legisladores del PRI causó un gran debate y una enorme atención de la opinión pública. En 1995 prácticamente el presidente Zedillo tuvo de alguna manera que recoger su intención y sus palabras. Nunca hubo mayor cercanía entre el presidente de la República y el PRI que en 1995. El presidente de la República, para salvar el país, hizo uso del capital, del PRI, en forma por demás indiscriminada. ¡A favor! ¡A favor! ¡A favor! ¡A favor! Ya el voto abyecto, servil, y aún procás de los diputados de la mayoría, cuando la aprobación del impuesto al valor agregado, es una señal en ese sentido. ¿Dónde quedó la tan mencionada separación entre el PRI y el gobierno? ¿Dónde quedó la intención anunciada de promover una genuina división de poderes en el país? Bajo esas circunstancias políticas y económicas, se iniciaron las negociaciones para una nueva reforma electoral. Es sorprendente que el acuerdo se haya logrado con enorme rapidez, lo cual a la distancia nos muestra que había una gran convicción y una gran disposición de parte de los partidos y por supuesto del gobierno de la República para llevar a cabo una genuina reforma electoral. El acuerdo, además, conviene recordar, se logró en el marco de una terrible crisis económica. El 17 de enero de 1995, el presidente Zedillo y representantes de todos los partidos políticos firmaron en Los Pinos un acuerdo para impulsar la reforma política. La democracia no puede ser impuesta por un gobierno, por un partido o por una corriente ideológica. La democracia debe construirse con el concurso de todos, en todo tiempo y en todo lugar. De ahí, la trascendencia de estos compromisos para un acuerdo político nacional que hoy suscriben los partidos políticos y que yo mucho me honro en atestiguar. Esta definición sería el rasgo distintivo de la nueva ronda reformadora. La disposición que en aquel entonces el PAN manifestó para llegar a un acuerdo con el gobierno que evitara un desbordamiento social y político, junto con la disposición que también manifestaron otras fuerzas, permitió suscribir un acuerdo político nacional en 95 que mucha gente interpretó como un mero símbolo y tal vez lo era, era una mera señal, un signo de que queríamos construir y no destruir en un ambiente de gran tensión política. Convenimos una agenda muy bien hecha, la primera gran agenda de la reforma del Estado que se hizo de cuatro partes, la parte electoral y representativa, la parte de la relación ejecutiva y legislativa, la parte del federalismo y la parte de participación ciudadana y medios de comunicación. Era el inicio de una larga y laboriosa negociación. Su agenda era muy extensa, muy detallada y compleja. La deliberación y los acuerdos tardarían más de año y medio en dar sus primeros frutos. El presidente Zedillo inició su gobierno enfrentando la crisis económica más severa de la historia contemporánea de México. Bajo esas circunstancias, el gobierno tendría que iniciar una nueva negociación política con márgenes más reducidos. La firma del acuerdo político nacional entre el gobierno y los partidos políticos ofreció un espacio de negociación para una nueva reforma. Sin embargo, conflictos electorales en varios estados de la República provocarían que el PAN y el PRD se levantaran de la mesa de negociación. Las negociaciones para la reforma política estuvieron acompañadas de una serie de conflictos electorales que complicaban la construcción de acuerdos entre el gobierno y los partidos. Resultaba paradójico. Estos conflictos eran la muestra más elocuente de la necesidad de una nueva reforma electoral. Pero su persistencia dificultaba al mismo tiempo las negociaciones. La nueva reforma electoral tardaría en llegar. Una serie de acontecimientos políticos ensombrecieron la relación del gobierno federal con los partidos políticos nacionales y dilataron el proceso de negociación. El surgimiento de conflictos electorales locales provocaría la salida del PAN de las negociaciones y crearía reticencias en el PRD. Las elecciones en Tabasco complicaron las negociaciones para la reforma. El 20 de noviembre de 1994 se realizó la elección para gobernador de Tabasco. Los resultados oficiales le dieron el triunfo a Roberto Madrazo del PRI. Gracias a toda esta gran organización que es el Partido Revolucionario Institucional, gracias a sus candidatos que me acompañaron en la jornada para lograr la victoria. El candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, denunció un fraude y exigió la anulación de las elecciones. En más de 800 actas de escrutinio no cuadran las cifras, sobran boletas o faltan boletas. De acuerdo a la ley, esto es una causa para anular las casillas. La tensión iba en aumento. Hubo incluso enfrentamientos entre policías y PRDistas. En protesta, en diciembre de 1994, un grupo de militantes del PRD tomó diversas instalaciones de Pemex y colocó un plantón afuera de las oficinas del gobierno estatal. A pesar de las protestas, el primero de enero de 1995, Roberto Madrazo tomó posesión como gobernador de Tabasco. A este evento no asistió el presidente Zedillo. El cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido. El gobernador Madrazo logró entrar a su oficina 20 días después. El PRD seguía inconforme por el resultado electoral y en enero y febrero organizó varias concentraciones en contra del arribo de Roberto Madrazo al gobierno de Tabasco. Han habido acusaciones de graves irregularidades en el proceso de la elección del 20 de noviembre. Jamás han sido probadas. Jamás serán probadas porque no las hubo. Nuestra elección pasó todas las pruebas. La de los organismos constituidos conforme a derecho, pero sobre todo la prueba de la confianza popular. Seis meses después de la elección, Andrés Manuel López Obrador encabezó el llamado éxodo por la dignidad, la soberanía nacional y la democracia, que salió de Villahermosa y después de 40 días y casi mil kilómetros de caminata, se instaló en un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México que duró una semana. Nos llegaron unas cajas con todo el archivo de la Secretaría de Financias del PRI. Tuvimos a mostrar eso. Cuando la ley establecía como tope de campaña, en aquel entonces, 4 millones de pesos. Los 70 millones de dólares en aquel entonces equivalían a 240 millones de pesos. 240 millones. Y la ley establecía como tope 4 millones. Como que se pasó un poquito. Este suceso provocó una serie de críticas contra Madrazo y tensó más la relación del gobierno federal con el PRD. El conflicto postelectoral que se generó en la contienda en Tabasco entre el candidato Roberto Madrazo Pintado y el candidato Andrés Manuel López Obrador, que no dejó conforme al partido de la Revolución Democrática y mucho menos al candidato Andrés Manuel López Obrador. Y fue parte de los problemas que había y que afectaron la negociación ya después del acuerdo, en la negociación para la reforma constitucional. Este conflicto obligó a que el secretario de Gobernación Esteban Moctezuma y el presidente del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, discutieran el problema de Tabasco y la reincorporación del PRD a las negociaciones para la reforma política. La negociación no tuvo éxito. Roberto Madrazo se mantuvo en el gobierno de Tabasco y Andrés Manuel López Obrador se convirtió, meses después, en el presidente nacional del PRD. Se han librado órdenes de aprehensión en contra de las siguientes personas. Rafael Sebastián Guillén Vicente, alias Marcos. Otro suceso que tensó la relación del gobierno de Cedillo con el PRD y la izquierda se presentó el 9 de febrero de 1995, cuando el gobierno descubrió públicamente la identidad de Marcos y de los principales dirigentes no indígenas del EZLN y se inició una acción militar en la zona zapatista. sectores de la sociedad se movilizaron en el Distrito Federal para frenar la ofensiva militar y presionar al gobierno para que continuara con el diálogo de paz iniciado en 1995 con los auspicios del Congreso Federal. ¡Todos somos Marcos! ¡Todos somos Marcos! El diálogo se reanudó en octubre de 1995 en San Andrés Larrainsar, Chiapas y derivó en los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena firmados con el gobierno en febrero de 1996. A la tensión que se vivió en Chiapas, recién iniciado el gobierno del presidente Cedillo, se sumó otro acontecimiento que agravó el clima político. El 28 de junio, en el estado de Guerrero, en la localidad de Aguas Blancas, tuvo lugar el asesinato de decenas de campesinos. Y el 5 de julio de ese año, se suspendieron las negociaciones de paz en Chiapas. Pusieron armas donde no las sabía. En respuesta, la dirigencia del PRD declaró que el diálogo con el gobierno federal no tenía sentido y que el país vivía una situación de ingobernabilidad. El presidente de la República aceptó la renuncia del licenciado Esteban Moctezuma Barragán en ese ambiente, en julio de 1995, el gobierno de Cedillo cambió a su secretario de Gobernación. Salió Esteban Moctezuma y entró Emilio Chuaifet. El PRD, después de una fuerte deliberación interna, decidió permanecer en el proceso de negociación de la reforma. Un conflicto electoral en Yucatán tensaría la relación entre el PAN y el gobierno federal y provocaría que el PAN se levantara de las negociaciones de la reforma electoral. Nosotros partíamos del principio de que era inadmisible estar colaborando con un gobierno que decía querer la democracia en la palabra, pero que en los hechos la estaba rechazando, permitiendo las arbitrariedades que hubo electorales en aquel año. Los comicios del 28 de abril de 1995 le concedieron el triunfo a Víctor Cervera Pacheco del PRI con 45% de los votos. Esta presidencia expide a usted la constancia de mayoría y validez que lo acredita como gobernador electo del estado de Yucatán. En una cerrada contienda con el candidato panista Luis Correa Mena, quien alcanzó 44% de la votación. A pesar de que el PAN reclamó fraude, Víctor Cervera se mantuvo como gobernador. Fue la decisión de reformar la ley del impuesto al valor agregado para cambiar la tasa general del IVA. Esto le costó al PRI en 1995, durante ese año, prácticamente todas las elecciones, excepto la de la gubernatura de Yucatán, que ganamos por solo 22 mil votos. Hoy, Acción Nacional presenta a ustedes el virtual gobernador electo... Las victorias panistas de Vicente Fox en Guanajuato en mayo de 1995 y de Alberto Cárdenas en Jalisco en julio de ese mismo año contribuyeron a mejorar las relaciones entre Acción Nacional y el gobierno de Cedillo. Me decidí a ir por segunda ocasión por la gubernatura del estado de Guanajuato y la verdad es que ganamos con una ventaja de más de dos por uno. Y desde entonces ese estado es gobernado por Acción Nacional. Pero en el 95, el mismo día de la elección de Yucatán, el 28 de mayo, gana la gubernatura de Guanajuato Vicente Fox. Y Jalisco, que también lo perdimos en febrero de 1995. Es decir, venía en términos de la ciudadanía el deseo por una alternancia en relación al PRI. Sin embargo, un segundo conflicto electoral originado por la elección del 12 de noviembre de 1995 en Puebla provocó que el PAN se levantara una vez más de la mesa de negociación de la reforma. En Huejotzingo, el Comité Municipal Electoral le dio el triunfo al PAN. Pero el PRI pugnó este resultado y el Tribunal Electoral del Estado revocó el triunfo panista. Huejotzingo había sido arrebatado totalmente de manera arbitraria al Partido de Acción Nacional por el don su gobernador y eso marcó el rompimiento definitivo de Acción Nacional con el gobierno en el proceso de reforma política. Se inventó un problema en Huejotzingo que fue un pretexto del Partido de Acción Nacional para salirse de la mesa de negociación de la reforma política. Me siento muy orgulloso por pertenecer a un partido que tiene un ejercicio democrático. En marzo de 1996 Felipe Calderón sustituyó a Carlos Castillo Peraza como presidente del PAN. Y esa licencia será por tiempo indefinido para dejar abierto el espacio para aquellos que han pretendido hablar por todos los huejotzingas. Posteriormente en mayo de 1996 el alcalde electo del PRI renunció al cargo y el municipio quedó gobernado por un consejo municipal encabezado por un panista. Cedillo cedió y me pidió que le entregáramos al PAN algo que no había ganado y que teníamos un resultado clarísimo. Cedillo lo pidió. Fue una concertación más. Esta salida permitió el regreso del PAN a la mesa de la reforma política. nuestra reincorporación como ustedes lo saben muy bien se da una vez que se removió el principal obstáculo que impedía nuestra participación en las mesas. La relación entre el presidente Cedillo y el PRI fue desde el inicio complicada. Había sana distancia cuando al ejecutivo le convenía pero había necesidad de apoyarse en el partido como aliado aún a costa de los activos políticos del PRI. Mire, yo creo que la relación entre el presidente Cedillo y el PRI fueron tensas en muchos momentos. Las relaciones entre el presidente Cedillo y el PRI vivieron uno de los momentos más críticos durante la 17ª Asamblea Nacional celebrada el 22 de septiembre de 1996. Para ser candidato a la presidencia ahora se requería haber tenido un cargo de elección popular, haber ocupado un cargo de dirección partidista y tener más de 10 años de militancia en el PRI. Sin embargo, a pesar de mantener una difícil relación, el PRI al final respaldó al gobierno de Cedillo durante el proceso de la reforma política. En agosto de 1996 los legisladores del PRI aprobarían la reforma. Así, para 1996 la situación del país estaba cruzada por conflictos postelectorales y violencia y problemas políticos que obstaculizaban los acuerdos necesarios para la reforma política que gobierno y partidos consideraban necesaria. La reforma continuaría avanzando pese a este complicado contexto político. la reforma electoral era una necesidad para normalizar la política en términos democráticos. En 1996 las negociaciones entre el gobierno y los partidos políticos se aceleraron intentando que la reforma electoral estuviese lista para las elecciones del año siguiente. los partidos políticos demandaban reglas claras y eficientes de tal suerte que las condiciones de la competencia resultaran equitativas. Se trataba de lograr un acceso a los medios masivos de comunicación de manera equilibrada y recursos suficientes para desplegar las campañas. el calendario electoral transcurrió poniendo a prueba las estrategias y la voluntad de las fuerzas políticas del país. Desde 1995 empezó a registrarse una ola de triunfos de la oposición como nunca antes. Quedó demostrado que el camino de la democracia electoral podía llevar a cualquier partido al gobierno si así lo decidía la ciudadanía. Despejar las trabas que nos han impedido avanzar es ante todo tarea del gobierno. A pesar de los altibajos en el proceso de negociación entre el gobierno y los partidos políticos se avanzaba en el contenido de la reforma política. Un acuerdo vasto en el que se sientan las bases de dos premisas o se sientan dos premisas a la necesidad de una reforma política definitiva y b la necesidad de llegar a esa reforma por acuerdo de todos los partidos con representación del Congreso por consenso. Ya en agosto de 1995 las dirigencias del PAN y del PRD presentaron el documento 10 puntos fundamentales para la reforma electoral firmado por Carlos Castillo Peraza y Porfirio Muñoz Ledo. Este documento fue un importante insumo para la negociación entre partidos y gobierno. Que lo suscriben en mi casa en la calle de Sopo fue realmente el primer pacto entre el PRD y el PAN que se suscribe en torno a la agenda de reforma electoral que estaba pendiente. Lo primero era sacar al gobierno de las elecciones. Los comités ejecutivos del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática han resuelto expresar la voluntad política compartida de encontrar salidas a la crisis. Para ello determinaron suscribir públicamente los 10 puntos fundamentales para la reforma electoral. Ahora ya son 150 puntos que se han venido consensando en trabajos de más de 8 meses con consejeros ciudadanos representantes del PAN y del PRD y personalidades políticas especialistas en la materia. Es tal vez en mi criterio el conjunto de reformas electorales más completo más coherente y más avanzado que se ha elaborado hasta ahora en el país. A su vez los consejeros ciudadanos del IFE desglosaron una agenda de reforma electoral muy precisa y muy completa. Formulamos una agenda que era una especie de memoria de nuestros obstáculos que hacía falta particularmente un escrutinio mayor del financiamiento electoral. Ese consejo que estuvo vigente de 94 a 96 carecía prácticamente de instrumentos para vigilar el origen de los ingresos y el gasto de los partidos. estaba tenido ese consejo a los informes que espontáneamente le ofrecieran los partidos sin capacidad de indagar si lo dicho correspondía con lo hecho o no. De modo que una de las aportaciones o de las recomendaciones o de los pendientes que declaramos era una mejor vigilancia sobre el financiamiento de los partidos. Otros actores políticos al lado de partidos de oposición convocaron a una serie de reuniones conocidas como el seminario del castillo de Chapultepec. En el año 95 los partidos estaban muy enconados entre sí muy distantes entre sí no había la posibilidad de un diálogo formal entre partidos de modo que Ortiz Pinquete y Cril en el castillo de Chapultepec hicieron las veces de mediadores establecieron una mesa más o menos informal que procesó varias de las propuestas del grupo de consejeros y otras de los partidos y puede decirse que durante el 95 y parte de el 96 allí se gestó la la reforma del 96 De la agenda elaborada desde el IFE por los consejeros ciudadanos de los 10 puntos fundamentales para la reforma electoral y del seminario del castillo de Chapultepec surgieron varias de las propuestas para la reforma política de 1996 Hubo momentos de gran optimismo hubo momentos de escepticismo de decepción hubo momentos de irritación de parte de los actores pero los rescatados de esto es que se mantuvo en términos generales pese a los dimes y diretes del momento la voluntad de todos los actores de llegar finalmente a un acuerdo a una buena reforma El tiempo para la reforma se agotaba y a pesar de los muchos acuerdos subsistían diferencias en tres puntos los órganos electorales el financiamiento de partidos y el sistema de medios de impugnación el gobierno el gobierno los dirigentes de los partidos y los representantes de los grupos parlamentarios intensificaron sus trabajos en palacio nacional el presidente cedillo y los dirigentes de los cuatro partidos representados en el congreso de la unión firmaron los acuerdos para la reforma constitucional en materia electoral inmediatamente la comisión permanente del congreso convocó a un periodo extraordinario de sesiones la iniciativa que hoy se suscribe es un paso resuelto e irreversible para dejar atrás la insatisfacción y la controversia sobre lo esencial la iniciativa que hoy se suscribe es un paso decisivo para que nuestros procesos electorales se realicen bajo normas y por instituciones que aseguren su legalidad y transparencia finalmente después de 18 meses de intensos debates y negociaciones fallidas de un clima enrarecido y de un cambio en el ánimo de la sociedad mexicana en agosto de 1996 se reformaron 18 artículos de la constitución y varios artículos del COFIPE es la primera reforma política que no tiene como cuna de origen el poder ejecutivo sino que se gesta se desarrolla se aprueba y se aplica en el poder legislativo pero pero más allá de ese elemento simbólico lo trascendente es que es realmente una reforma de las fuerzas políticas la reforma constitucional fue aprobada por unanimidad en la cámara de diputados y el senado pero la reforma a la ley reglamentaria el COFIPE se aprobó en su primera parte por todos los partidos políticos y en su segunda parte en ambas cámaras del congreso solo con los votos del PRI en la parte de la reforma constitucional no no hubo obstáculos en la ley secundaria en la ley ordinaria ahí si hubo desacuerdos y si bien recuerdo hubo dos puntos fundamentales con los los cuales los partidos opositores al PRI no estaban de acuerdo que eran las coaliciones y los y el financiamiento a los partidos y entonces como no era una reforma constitucional con los votos del PRI podía salir esa ley y salió yo creo que se cedió muchísimo a la oposición siendo nosotros mayoría clara en el congreso podíamos haber cedido menos el impacto inmediato de la reforma de 1996 fue que por primera vez en la historia política de México trataba de incidir en las condiciones de equidad en la contienda electoral el tema electoral había ganado un lugar central en la política mexicana el cambio social cultural incluso anímico demandaban una reforma de enormes dimensiones los conflictos políticos subrayaban su urgente necesidad ¿en qué consistió esa reforma? ¿cuáles fueron sus principales puntos? ¿cómo impactó al proceso de cambio democrático? los cambios legales alcanzados y las nuevas instituciones sintetizaban muchos de los reclamos que se habían manifestado a través del largo proceso de reformas electorales a partir de entonces las elecciones federales no serían impugnadas ni serían ya fuente de conflicto al contrario las elecciones se convertirían en la llave del cambio político por todo eso la reforma de 1996 culminó en lo fundamental el proceso de transición democrática en México la reforma electoral que se aprobó en 1996 le dio al IFE una plena autonomía y autoridades electorales ajenas al gobierno la reforma del 96 lo que aporta es el IFE un IFE ciudadanizado un IFE imparcial un IFE con el consenso de todos los partidos organiza la elección de 97 sin impugnaciones serias la reforma del 96 permitió la vida democrática en México es decir queda fuera del gobierno y eso todos los teóricos sobre las transiciones lo identifican como un paso claro como cruzar el umbral de un sistema no competitivo a un sistema plenamente competitivo porque el gobierno y su partido no pueden revertir un resultado que les sea desfavorable el poder ejecutivo queda sin representante en el órgano electoral federal por primera vez en la historia fue importante porque se integró por primera vez un consejo independiente autónomo y hubo autonomía hubo independencia eso contribuyó mucho al cambio en el 2000 y se debe a la reforma en efecto del 96 y otros cambios también que se tienen que tomar en cuenta el cambio en los medios de comunicación yo insisto mucho en eso a partir de ese momento el poder ejecutivo quedó sin ninguna participación y representación en el IFE que ahora era totalmente autónomo la reforma electoral de 1996 también aprobó una nueva fórmula para la integración del consejo general del IFE desapareció la figura del consejero ciudadano que había sido instaurada en 1994 y se creó la del consejero electoral lo que fundamentalmente distingue a unos de otros es su grado de autonomía su grado de independencia que les viene de su origen de la designación los consejeros ciudadanos y los consejeros electorales fueron elegidos por la cámara de diputados por cámaras de diputados cuya integración exigía el acuerdo de los partidos para tomar estas decisiones no fueron impuestos por una fracción ninguna de ellas tenía capacidad para hacerlo por sí misma de modo que exigieron un acuerdo un consenso entre los partidos y eso es muy sano para la selección de los integrantes del consejo general del IFE el presidente del IFE y los ocho consejeros electorales fueron elegidos por el consenso de los partidos en la cámara de diputados serían los árbitros aceptados por los jugadores de la competencia electoral la fórmula para integrar el poder legislativo también cambió ningún partido podía tener más de 300 diputados ni contar con un porcentaje de diputados mayor de 8 puntos porcentuales respecto a su votación nacional el senado se abrió más a la pluralidad en cada una de las 32 entidades se eligieron dos senadores por el principio de mayoría relativa y el tercero se asignó a la primera minoría y los 32 restantes se eligieron por el principio de representación proporcional otro aspecto central de la reforma electoral de 1996 fue la aprobación de un régimen de financiamiento a los partidos privilegiando el uso de recursos públicos sobre todo se estableció un aumento muy importante de los recursos procedentes del erario y además aumentó la equidad en su distribución el congreso define en ese momento una multiplicación enorme del financiamiento público a los partidos políticos mexicanos el financiamiento más jugoso de cualquier democracia del mundo para producir sin embargo un cambio de extraordinaria relevancia que fue con una fórmula muy equitativa de reparto de recursos posibilitar que los competidores ya en justicia electoral básica pudieran generar condiciones de equidad se estableció que de la bolsa total del financiamiento que le corresponde cada año a los partidos políticos el 30% se distribuye de manera igualitaria entre todos los partidos políticos y el otro 70% se distribuye en función de los votos que cada partido político obtuvo en la elección anterior de tal suerte que ahí está la definición de la equidad no a todos los partidos les corresponde un financiamiento público igual el incremento del financiamiento público fue el punto más controvertido de la reforma y el que en el momento final llevó al PAN y al PRD a no apoyar los cambios al COFIPE en lo particular evidentemente hay un punto que es muy grave muy importante que es el de financiamiento con el que no estamos de acuerdo que pues es uno de los puntos esenciales de la reforma la reforma electoral impuesta generó un ambiente de insatisfacción generalizado por más que quieran justificar el financiamiento autorizado a los partidos es a todas luces una afrenta para el pueblo de México por eso entre otras cosas nuestro partido no solo no votó a favor de esa reforma sino que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pesar de que el PAN y el PRD rechazaron recibir el financiamiento público que les correspondía de acuerdo a lo que determinó la reforma de 1996 con el tiempo ambos partidos lo aceptaron la reforma de 1996 estableció una prohibición total a las aportaciones anónimas a los partidos políticos y puso límites al financiamiento de simpatizantes y personas físicas además se creó una comisión de fiscalización del IFE que se encargaría de recibir revisar y dictaminar sobre los informes de ingresos y gastos ordinarios y de campaña de los partidos políticos también se garantizó una mayor equidad en el acceso gratuito de los partidos a la radio y la televisión durante periodos electorales el hecho de que la autoridad electoral en 1996 de manera muy clara empieza a cobrar fuerza y entre sus actividades se da la tarea de monitorear la cobertura en los medios de comunicación de los partidos políticos es de la mayor importancia porque no hay nada como aquel viejo adagio de que hay que confiar pero que hay que verificar la reforma dispuso la creación del tribunal electoral del poder judicial de la federación fuera del ámbito del poder ejecutivo y del poder legislativo le otorgó la facultad de calificar la elección presidencial que antes realizaba la cámara de diputados después de la reforma del 96 la calificación quedó confiada a la sala superior del tribunal electoral que obviamente se volvió una calificación de carácter jurídico y jurisdiccional y desempeñar real y patrióticamente el cargo de jefe de gobierno la reforma electoral de 1996 también abrió una nueva etapa para el distrito federal al establecer la figura del jefe de gobierno que sería electo con el voto directo de los habitantes de la capital del país a partir de 1997 así como la de los jefes delegacionales a partir del año 2000 fue importante porque abrió la posibilidad entre otras cosas de la elección del distrito federal protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen el 31 de octubre de 1996 tomó posesión el consejo general del IFE con los consejeros Jacqueline Peshard Alonso Lujambio Emilio Cebadúa Juan Molinar Orcasitas Jaime Cárdenas Mauricio Merino Jesús Cantú y José Barragán las autoritarias responsabilidades y el perfil que en general el IFE con este nuevo marco legal el país encaminaba a las elecciones federales de 1997 que provocarían más y más cambios por primera vez el PRI perdería la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados la suma de la oposición sería más grande que la bancada del partido del presidente en 1997 viviríamos por primera vez la experiencia constitucional de un congreso que se contrapone al poder presidencial y el triunfo del ingeniero Cárdenas en el Distrito Federal las elecciones federales ya no serían impugnadas por nadie y ahora el centro del debate político viraría al poder legislativo de ese cambio verdaderamente histórico hablaremos en el siguiente programa de esta serie México la historia de su democracia de su democracia la historia de su democracia y 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